6. Existen muchos lugares en el mundo que aún son en su gran mayoría desconocidos debido a sus condiciones climáticas o de difícil acceso, donde los pocos que han logrado estar ahí relatan sobre criaturas magníficas y aterradoras que habitan estos sitios. Los informes de estos animales se remontan a cientos de años y documentados casos de testigos, incluyen algunos de los misioneros europeos durante el siglo XIX. Atestiguan el hecho de que algunos tipos de animales previamente desconocidos recorren las selvas y pantanos de una de las zonas más inhóspitas del mundo. África permanece aún como un continente con un excelente hábitat para los dinosaurios ya que específicamente en el Congo hay miles de kilómetros cuadrados de pantanos impenetrables y densa jungla que no han sido totalmente explorados. Por casi 100 años se han recibido reportes desde lagunas del Congo en África central de la presencia de un monstruo conocido por los nativos como Mokelenbembe, el cual se parece a un dinosaurio. Se reportan variaciones de su longitud que van desde 5 hasta 10 metros, mucho de ello conformado por su larga cola y muy largo cuello. Su cabeza y cuello son comparadas con las de una serpiente, en algunos casos adornada con una cresta, pero es mucho más larga que la de cualquier serpiente pitón. Uno de los grandes exploradores y cazadores del siglo pasado, Alfred Horn, pudo ver personalmente las pisadas de un desconocido animal que los indígenas del Camerún llamaban jagonini. ¿Qué quiere decir? El buceador gigante, las huellas de la bestia, eran del tamaño de unas grandes sartenes, pero con tres enormes garras, cuenta este traficante y cazador que recogió abundantes testimonios entre los nativos sobre la fiereza de la bestia. Los primeros relatos autentificados sobre el Mokelenbembe fueron recogidos por el capitán Freire en Bonn. En 1913, según su información, el animal del tamaño de un elefante era de color pardo grisáceo, de piel suave y cuello largo y flexible. Se decía que este extraño monstruo vivía en cuevas o acuáticas barridas por el río y que cualquier canoa que se atreviese a acercarse a ellas estaba condenada de antemano. Otra expedición a la misma región, montada por los japoneses durante el año 1988, informaron que observaron una gran joroba de un animal que se mueve lentamente como si estuviese buscando alimento en el fondo del lago. Jibons entrevistó a José Bourges, un oficial de fauna congoleña que participó en el esfuerzo japonés. Bourges confirmó el avistamiento del Mokelenbembe por todos los miembros de la expedición. En 1980, la expedición al río Likuala House Herbes, en la República del Congo, de los zoologos James Powell y Roy P. Mackall, fotografió una pista abierta de la vegetación por un animal acuático, de unos dos metros de alto, que aparentemente arrastraba una pesada cola. En 1993, Rory Nugent fotografió un objeto acuático en el lago Telé, también en la República del Congo. En años recientes, observadores occidentales como el biólogo Roy Mackall, de la Universidad de Chicago, organizaron cuatro expediciones a los relativamente aislados lagos y ríos de Camerún, en busca del escurridizo animal. Aunque no se capturó ningún ejemplar, fueron vistos, fotografiados e incluso grabados, animales no identificados que se parecen a los relatados por los indígenas. Desgraciadamente, la situación política del lugar y su difícil terreno no se prestan a exploraciones improvisadas. La mayoría de observadores occidentales están de acuerdo en que si un dinosaurio quisiera esconderse, difícilmente habría podido elegir un lugar mejor. Una de las últimas exploraciones la realizó un equipo de 11 japoneses, entre marzo y abril de 1988, algunos de los cuales habían participado con anterioridad en otros viajes a la zona. Las marismas del lago Telé, en la misma región de Licuala, fue el terreno elegido para realizar la expedición. Numerosos lugareños habían testificado sobre su contacto directo con el monstruo. Uno de ellos afirmó haberlo visto entrar en el lago apenas un mes antes. Y otro, un cazador de elefantes llamado Inmanuel Mongoumelo, dice que lo vio en los ríos de Sanga y Bai, que están conectados con el lago Telé. Incluso varios de los ancianos de la aldea recuerdan que a principios del siglo, una de estas criaturas fue cazada por los pimeos de la cercana zona de Umé. Los expedicionarios solo pudieron ver en una ocasión un gran objeto negro flotando en el centro del lago, pero la niebla les impidió observar más detalles. Los nativos de la zona coincidieron en que en esos parajes vive un terrible animal, el mokele, un ser que pese a ser vegetariano, es un terrible enemigo de hipopótamos y cocodrilos, que evitan pasar por la zona donde habita esta temible bestia. Casos como este, nos hablan de la posible existencia en la actualidad de dinosaurios o criaturas desconocidas, sobre todo en África, y lugares poco explorados. ¿Y ustedes, creen que aún existan dinosaurios caminando en nuestro planeta? No olvides que si el video fue de tu agrado, puedes ayudarme con tu like, suscribiéndote o incluso compartiéndolo con tus amigos.